Bueno y este domingo se va a llevar a cabo el espectáculo Lockout, cierre de temporada 2012 en una noche estelar cabellera contra cabellera y para darnos los detalles nos acompaña el luchador Rey González que toda la semana llega hasta sus hogares por aquí por Guapa y que es uno de los esteladistas de esa pelea más importante. Saludos Rey. Saludos mi hermano. Bueno, compromiso importante, cierre de temporada. Eso es así. Este próximo domingo hay una lucha de apuestas en donde después voy a estar envuelto, que me voy a estar enfrentando a Carlito Carribean Cool. Todo Puerto Rico sabe quién es Carly Colón, como se le conocía aquí. Nosotros tenemos una rivalidad, wow, yo te diría desde hace 12 años. Qué rayos. Y esto va a culminar este próximo domingo cuando los dos vamos a exponer nuestras cabelleras y el que pierda, pues mira, la tijera que va. ¿Qué te llevó a aceptar este tipo de combate? Tú sabes lo que pasa. Porque tú eres una persona que disfruta y eres orgulloso de tu cabellera, siempre lo has tenido. No, y es parte de mi personalidad y también es parte de la personalidad de Carlito. Lo que me llevó a mí a aceptar esto es que últimamente Carly ha hecho cosas que, a mi entender, no deben de hacer, como por ejemplo, él mismo atacó a, empujó a su propio padre, tú me entiendes. Y esas cosas, pues, no se hacen. Y yo estoy seguro que si a Carly yo le corto el piojero ese que tiene este domingo, él se va a ver sin trabajo porque ningún promotor en el mundo lo va a contratar, porque Carlito Cari Biancúle es su pelo. Su pelo, su cabellera. Pero no hay más nada y la habilidad de luchador y demás. No lo van a contratar. Carly, esa es su personalidad, ese es su gimmick, como decimos, y él se va, él va a estar sin trabajo por un buen tiempo y esa va a ser la humillación que yo quiero darle este próximo domingo. O sea, que tú te estás sacando la cara por Carlitos Colón. Eso es así. Tu propio padre, fíjate, porque es que eso no se hace, no se hace. Yo entiendo que el mejor amigo de uno es el padre de uno, el que encamina a uno. Y a Carly se le fue la huevo ahí. Se le fue la huevo ahí. ¿Y qué condiciones especiales hay para este combate, además de cabellera con cabellera? ¿Quién es el tercer hombre en el ring? Pues mira, el árbitro oficial va a ser el señor Sabio Vega. ¿Cómo es? Y esto es un dato bien curioso, Normando, es que aquí la fanaticada fue quien escogió a Sabio para ejercer la función de árbitro, porque Yovica, tú sabes la guerra que tenía con Sabio, la cuestión esta de las compañías, y Yovica pues no quería a Sabio Vega en la WWE. Pero optó por darle las manos a los fanáticos que votaran por Sabio Vega o por el Invader, que fueron las dos personas que él escogió para que fuesen árbitro para este encuentro. Pues la fanaticada votó y escogió a Sabio Vega. ¿Y te sientes cómodo con la presencia de Sabio allí? Sinceramente no me siento cómodo, pero eso lo eligió los fanáticos. O sea que tú tienes que estar pendiente a que pueda haber quizás algún truco en el camino. Bueno, yo espero que no, pero conociendo a Sabio Vega, quién sabe. Este año 2012, ¿cómo le fue a Rey González? Pues muy bien, muy bien. Conquisté no hace mucho el campeonato universal. Y nada, voy dispuesto a seguir positivo este próximo año y pienso cerrar el año con broche de oro, cortándole el pelo o el piojero, como yo le digo, a Carlitos Cariviancourt. Muy bien, así que ya lo saben, ¿este evento va a ser? Este domingo. Este domingo. En el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, comenzando a las 6 de la tarde. Así que los espero a todos allá, todos los fiel fanáticos de la lucha libre, y a ti te hago la invitación a los muchachos aquí de Noticentro al Amanecer. Muy bien, así que ya lo saben, desde las 6 de Cencita para las estrellas de la lucha libre y la pelea estelar, Rey González frente a Carlitos Cariviancourt. Déjame practicarla aquí. No, yo estoy tranquilo, yo voy a visitar el Barbero hoy. Son 721-6808 para más información y ya lo saben, apoyen lo de aquí. Eso es así, Rey González. Vamos a practicarla aquí un ratito. No, señor, dale.